No me pueden detener si me quieren acusar Pero voy a demostrar que es el capitán 15 barras ilegal, paisa muy bien inmortal Arreglando mi ciudad de buena calidad Solo háblame una vez, guías tu pedido Tengo tiendas de almacén como mercadito El riquito vuela alto si me pides cinco Grabadito, pasadito, pero sabrosito Avanzando en este juego como americano A veces ganas o se pierde a cualquier hermano Pero sigo adelante con la frente en alto Apoyando a mi gente de cualquier extraño No me confunda, sigo siendo narcotraficante Juego ronas a coser y por un instante De adictas a mi estilo, cabezas bailantes Es lo mismo que aquí son antes No me pueden detener y me quieren acusar Pero voy a demostrar que es el capitán 15 barras ilegal, paisa muy bien inmortal Arreglando mi ciudad de buena calidad No me pueden detener y me quieren acusar Pero voy a demostrar que es el capitán 15 barras ilegal, paisa muy bien inmortal Arreglando mi ciudad de buena calidad Yeah, make a little noise, people Yeah, 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 that's what's up We're getting this started We got this next one Oh, paisa love Yeah, yeah Vámonos Afortunadamente, sigo aquí presente Contando que se siente Cuentazos a tu frente Mi vida es complicada No voy a lo profundo Si has corrido conmigo Tú sabes lo que sufro Cicatrices marcadas Cuchillos a la espalda Mi viaje es verdadero Cuidado con el perro Marchando, pegando situaciones agresivas Siempre bien alertos Saltan pedos todo el día Siguen ladrando y yo saliendo con la mía Me quieren atrapar Más no salen de la silla Soy el veterano que vivía Con tu hermano Que se carga una fusca Por si sale algo extraño Mi riesgo es cotidario Que digo desde a diario En sangre es bendecido Mi cuerpo es agitario Mi chaleco pegado Nomás por si al caso Me quieren acar Yo les digo Abran paso Este loco ha venido Como a la mía Es mi vida bendecida A toda la familia Mafia de la L Claro así se crece Mis perros amanecidos Por la que aparece Mafia blanca No se diga Aquí se alcanza Lo que quiere usted pedir No más diga paisa 24 kilos Una onza Lo que alcanza Y si saca de poquito Sale pa' la panza Este loco ha venido Como a la mía Es mi vida bendecida A toda la familia Mafia de la L Claro así se crece Mis perros amanecidos Por la que aparece Mafia blanca No se diga Aquí se alcanza Lo que quiere usted pedir No más diga paisa 24 kilos Una onza Lo que alcanza Y si saca de poquito Sale pa' la panza Estamos bien bendecidos Bien amanecidos Viene al tiro Con el fuerte Y el periquillo Apuntando Todos los enemigos Listos para Hay que ver pinche tiro Con la mafia de la L Andamos a todos lados Desde Colorado Con la clutch En la mano Representando Paisa boomer Para todo Colorado 5280 Pura pinche Mira alta Como vengas Tú ya no te enfrentas Sigo yo prendido Con la merca A la izquierda Pero yo de la derecha Georgie con la buena Hato bien prendido No es la chafa Es la esquema Alguiente es mi camino Alguiente es mi camino Indictado Con la pura Como el alpachino Pero bien el trigo Es el medio We're ready for little fuck Yeah Este loco ha perdido Como va la mía Es mi vida Vendecida Toda la familia Mafia de la L Claro así se crece Mis perros amanecidos Por la que aparece Magia blanca No se diga Aquí se alcanza Lo que quiero usted pedir No más diga paisa 24 kilos Una onza Lo que alcanza Y si saca de poquito Sale pa la panza Este loco ha perdido Como va la mía Es mi vida Vendecida Toda la familia Mafia de la L Alba Si se crece Mis perros amanecidos Por la que aparece Magia blanca No se diga Aquí se alcanza Lo que quiero usted pedir No más diga paisa 24 kilos Una onza Lo que alcanza Y si saca de poquito Sale pa la panza No se diga Más por la misión Deja pa la panza Este loco ha perdido No se diga Y si saca de poquito Me ha perdido La pasa No se diga 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 ¿Dónde estamos, güey? ¿De dónde somos? Bien. Bien orgulloso de mi bandera, bien orgulloso de mi bandera. Soy mexicano, verde, blanco y guerra. Así es nacido, mi sangre se acelera. Bien orgulloso de mi bandera, bien orgulloso de mi bandera. Soy mexicano, verde, blanco y guerra. ¿Cómo dice? Nacido, mi sangre se acelera. Orgullosamente mexicano, de este lado. Haciendo varo, yo no me rajo. Me corre sangre de Azteca, como a mi abuela. Una guerrera, ahora que en paz descanse. Me quedé con sus palabras de mucho alcance. Mi enseñamiento, buen pensamiento. Practicándolo en las calles, no es un secreto. He nacido pa' morir, esto es un deseo. En mi tierra corre sangre día tras día. No se descansa la muerte en vida. Mucho dinero, lo que se juega. Más el negocio, del que lo entierra. Yo he nacido junto a la guerra. Bien orgulloso de mi bandera, bien orgulloso de mi bandera. Soy mexicano, verde, blanco y guerra. Así he nacido, mi sangre se acelera. Bien orgulloso de mi bandera. Bien orgulloso de mi bandera. Soy mexicano, verde, blanco y guerra. Así he nacido, mi sangre se acelera. Como soldado, representando. En este lado somos los que están sonando. Paisa Movimiento te está matando. Esta nación la estamos controlando. Porque llegamos como, como sojados. Nos consideran ilegales por todos lados. Pero saben bien que somos México. Grifos, locos, brindamos con alcohol. Muñecas, tenemos las más bellas. Somos de huevos, dejamos nuestra huella. Sicarios, raperos, para mi frontera. Sabes bien, estoy aquí de espera. Bien orgulloso de mi bandera, bien orgulloso de mi bandera. Soy mexicano, verde, blanco y guerra. Así he nacido, mi sangre se acelera. Bien orgulloso de mi bandera, bien orgulloso de mi bandera. Soy mexicano, verde, blanco y guerra. Así he nacido, mi sangre se acelera. Yeah, yeah. Stakes some noise. Y recontro con los guerreros. Esto es. Man, at least I'm free. She's right right now. Yeah, yeah. Let's go make some fucking awesome babachinos. Let's make this shit happen right now. Yeah, yeah, yeah. Paisa boomerando motherfucking bitch. Kachu. My boy, único que tranza, güey. ¿Es aquí a Tabas? ¿Es aquí, ya sabes? Es un negocio sucio. Ya sabes como hacemos todo el tiempo por el mexicano en alto. Así se vive. Levanten las manos. Ilegal. Vámonos. Mundo, mundo blanco. Mundo, mundo blanco. Paisas traficando. Paisas traficando. Paisas trafican. Esto es ilegal. Mundo, mundo blanco. Mundo, mundo blanco. Paisas traficando. Paisas traficando. Paisas trafican. Checa, checa. Checa, checa. Esto es ilegal. Toma. Yeah. No me critiquen de la vida que yo llevo en las calles saludando a todos mis perros. Paisa es el movimiento. Toda esta raza sabe que no es cuento. Seguimos atentos. La caspa del diablo controla el 100%. ¿Quieres tú mi plaza? Pues yo te la rento. Tráete el billete y ya enamoriento. Puro negocio. 10, 4, por los que traen el cargamento y los que me robaron. Apágame los recios. En este negocio, lujo, muerte o precio. Hasta tu cabeza puede tener precio. Me quieren ver muerto todos los enemigos. Y me han traicionado mis según amigos. Ya los levantamos. Soy un pecador. Dios es mi testigo. La muerte me llama. Mundo, mundo blanco. Mundo, mundo blanco. Paisas traficando. Paisas traficando. Paisas traficando. Arre, arre. Como dice gente. Es un desideraz. Mundo, mundo blanco. Mundo, mundo blanco. Paisas traficando. Paisas traficando. Paisas traficando. Arre, arre. Es un desideraz. Yeah, yeah, yeah. Traficantes. Bola de ignorantes, esa cantidad se la dejo a principiantes Desde la frontera más peligrosa del mundo Me mandan ese polvito que te pone moribundo En este juego la vida no vale nada Por eso cargo mi escuadra que me cubra en mi espalda De que murieron los quemados, dijo el gallo de oro Quieren pelear la clase, corran culo, aquí les cobro Para mis enemigos, mi plomo cinco gallos No queda duda que el que queda es el más caro Maneras ilegales como nieve en la tierra Si me quieres tú vaca, aseguro guerra Vivimos mundo blanco, no te quedes a ciegas Es el poder que me deja cuando muevo o vuelas Mis bolsillos hinchados, puro cuero de rana Mi manera debe ser listos pa' mañana Mundo, mundo blanco, mundo, mundo blanco Paisas traficando, paisas traficando Paisas trafican, esto es ilegal Mundo, mundo blanco, mundo, mundo blanco Paisas traficando, paisas traficando Paisas trafican, esto es ilegal Mundo, mundo blanco, mundo blanco, mundo blanco revised su tie, alegre Paisas traficol, futbol, mundo blanco сти, lubricado, sumo Reg influence, par beau, prend bao Del Persona blanco, drafic agricultural Bambu, disagagließ don �, fuimos ada, tsunami Mundo, mundo blanco, успete Liquidbirth, pursuación traficando worst, Bei the Motor Tiram Patu, radiación ¡Suscríbete al canal!